Lo que había prometido el presidente Barack Obama, la mayoría de los deportados durante su gobierno no son criminales. Apenas el 20% de las casi 2 millones de personas deportadas durante los últimos 5 años tiene un récord delictivo. La información no viene de organizaciones que trabajan en favor de los inmigrantes. Es del New York Times, uno de los medios de comunicación más influyentes del país. Y Lourdes Melusanos tiene las reacciones a lo publicado desde la capital del país. Dos terceras partes de los 2 millones de inmigrantes deportados durante este gobierno cometieron infracciones menores, incluyendo de tráfico, según un análisis del diario New York Times que contradice al gobierno, que asegura que su prioridad es deportar a delincuentes. ¡Bien! ¡No somos una! Es lo que ellas vienen diciendo hace años, afirmaron estas activistas que marcharon hoy en Washington bajo la lluvia en protesta por las deportaciones. Del total de deportados, 394 mil o 20% fueron de indocumentados sentenciados por delitos graves, pero han cuadruplicado las deportaciones de gente detenidas por violaciones de tráfico. De 43 mil deportaciones durante los últimos 5 años del presidente Bush a 193 mil durante los 5 años del presidente Obama. Uno de los casos es su hijo Ramón, un universitario detenido en la calle. Supuestamente por una infracción de tránsito, ahí mismo él mandó a hablar al aborto del patrón y al siguiente día mi hijo ya estaba en México. Serán parte de una huelga de hambre de 48 horas de 100 mujeres que piden un fin a las separaciones. El New York Times analizó 3 millones 200 mil récords de deportaciones durante una década. 98% del total de deportados por ICE cumplen con nuestras prioridades. Y dijo que uno de los retos es que es una felonía intentar reentrar al país ilegalmente. Cruzan para ayudar a sus familias, dijo el republicano Jeb Bush este fin de semana. Sí, violaron la ley, pero no es una felonía. Es un acto de amor, dijo el posible candidato presidencial. No se trata de un sistema humanitario, fue la reacción de su posible contrincante, el conservador senador Ted Cruz en CNN. La administración insiste en que el nivel de las deportaciones también es resultado de que el Congreso ha aumentado los fondos para la seguridad fronteriza. Pero este análisis demuestra que allí en la frontera este gobierno ha acelerado las deportaciones sin brindar oportunidad de una apelación.